Ya no están las estrellas en tu mirada Al decirme te amo Ya no está esa sonrisa tan tierna En tu cara y ahora sin ti Y aquí estoy yo ahogándome en dolor Por errores cometidos Llorando voy pidiéndote perdón Te fallé sin razón Ya no estás más masticando mis mejillas Ya no estás más como un trape a la salida Ya no estás más mi retrato en voz de lana Ya no estás más mi acaricia en la mañana Ya no estás extraño con el alma Ya no estás Y aunque todo se murió Yo en mi vida sin color Aún espero tu regreso con el viento Déjame solo intentar Tus heridas y yo sanar Nuestro amor lo puede todo y no lo dudo Ya no estás más masticando mis mejillas Ya no estás más como un trape a la salida Ya no estás más mi retrato en voz de lana Ya no estás más mi acaricia en la mañana Ya no estás y te extraño con el alma Ya no estás Y aquí estoy yo, 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 yo Yo tengo la receta a tu dolor Por si no sabes yo soy un doctor Que puedo curarte un mal de amor Un mal de amor Puedo curarte Y llevarte en mi nave a amarte Ya no estás más Masticando mis mejillas Ya no estás más Como un trape a la salida Ya no estás más Mi retrato en voz de lana Ya no estás más Una acaricia en la mañana Ya no estás más Ya no estás más Masticando mis mejillas Ya no estás más Como un trape a la salida Ya no estás más Mi retrato en voz de lana Ya no estás más Una acaricia en la mañana La acu rozción La acu beingöz La acu delicious Esa más nena เอas a la salida Con arañada La acu Wasi